Contento de estar otra vez en este grupo y ya pensando en el amistoso porque no van a ser muchos de aquí al siguiente objetivo que es la Copa, así que hay que aprovecharlo al máximo. Ya llegaron todos los muchachos y bueno, ya pensando en lo que va a ser el amistoso. ¿Cómo llevas este plan recambio con la salida de algunos jugadores referentes importantes como el anuncio que hizo Forlán hace algunas semanas y el hecho de ir insertando a los jóvenes? No, creo que es importante que la ventaja que tenemos en Uruguay es que no paran de salir jugadores y que están jugando por todas partes del mundo, muy jóvenes incluso. Entonces eso hace más fácil el hecho del cambio generacional. En otros países de repente lo sufren más y les ha costado. Ojalá que no pase en nuestro caso. Uruguay ya ha tenido algunos amistosos y ha demostrado de que lo ha sentido bastante poco. Obviamente la experiencia de ciertos jugadores hay que suplirla de otro modo y bueno, como te digo, conociéndonos con los nuevos muchachos, pero por suerte hay una idea base y que les permite también a ellos adaptarse rápidamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!